Tarr sigue varios aspectos diferentes de la vida de Lidia, a medida que se desmoronan simultáneamente, uniéndolos en un trágico final. Lidia Tarr es un objeto de protesta y controversia, lo que le hace perder su trabajo en Julianard y su prestigiosa posición como directora de una grabación en vivo de la quinta sinfonía de Mahler. Esto hace que Lidia poco a poco pierda la cordura. El día de hoy hablaremos del final de la película. Lidia Tarr sin duda debe ser vista como una villana. Durante el filme ella se deja ver cruel y arrogante con sus académicos, incluso es racista. Quizás la parte más oscura de la historia es que ella prepara a algunos de sus estudiantes para tener relaciones sexuales. Y también provocó que Krista se quitara la vida. Ella es lógicamente la responsable de todo el daño que ha hecho, aun y cuando no está consciente de ello. Al final, las consecuencias de su abuso llegan al límite. La película trata sobre cómo se crea y se derriba el abuso de poder. Como se mencionó anteriormente, ella creó relaciones abusivas con sus académicos. El filme se esfuerza por tratar de explorar las mentiras que los abusadores se dicen a sí mismos en constantes intentos de justificar sus acciones. La película pasa el resto de su tiempo de ejecución estableciendo una situación en la que la cancelación de alguien está justificada, mostrando que si la gente habla, estos abusos de poder pueden remediarse. Lidia luchaba por convertirse en la víctima de su historia. Ella no era capaz de comprender lo malo que había hecho. Lidia estaba deshecha por sus malas acciones y no tuvo la oportunidad de ofrecer su redención. Finalmente, los eventos podrían ser una alucinación, ya que el proceso cambia drásticamente a medida que la trama avanza. Las escenas posteriores muestran que las protestas contra Lidia aumentan de una manera que no parece lógica. La teoría tiene más sentido si las escenas finales son una alucinación, inducida por la culpa, con el final de la película teniendo lugar completamente dentro de la cabeza de Lidia. Las escenas en las que ataca al conductor y ve a la mujer en un burdel realmente no tienen sentido, si todo en la pantalla está destinado a suceder literalmente. Sabemos que Lidia luchaba constantemente con su depresión y éste empeora a lo largo de la película. Esto pudo haber desconectado a la protagonista de la realidad, generando una confusión en su mente. Para una película tan seria y oscura, tiene un final peculiarmente ligero, con Lidia dirigiendo frente a una audiencia en vivo de fanáticos de Monster Hunter en cosplay. Tar entra en detalles sobre los logros pasados de Lidia, explicando que ha escrito libros. El personaje de Lidia es un poco pretencioso sobre la música. Ella deja claro que desprecia los videojuegos. Es por ello que Lidia dirigiendo esto es un remate que muestra cómo su vida ha dado un vuelco. Frente a todos los cosplayers, Lidia claramente se ha sentido humillada. Sin embargo, el final también deja ver que su obsesión por perfeccionar la música nunca terminará, con la escena aparentemente iniciando los intentos de Lidia de volver a la cima del mundo de la música. No olvides contarme qué te pareció la película. ¡Suscríbete al canal!